Hemos hecho un llamado a todos los clubes, colegios, a nivel de ligas, cantones, para que las chicas vengan a sumarse o aprobarse para la preselección de Pichincha, para los Juegos Nacionales que tenemos en Manta. Anteriormente nosotros tuvimos a cargo la selección juvenil de Pichincha y gracias a la entrega y al buen trabajo que hemos hecho junto con Mónica, se nos ha dado nuevamente la confianza para seguir al frente de las chicas. Y bueno, la convocatoria ha sido excelente, la han tomado de la mejor manera y están asistiendo entre 25 y 30 chicas con las cuales estamos trabajando ya. A nivel de lo que es una preselección, ir viendo esos fundamentos técnicos, dentro de ellos cómo realizó un control, un pase, cómo tiene inclusive esa conducción, cómo domina tanto la pierna hábil como la inhábil dentro del campo de juego, obviamente tomando en cuenta aspectos psicológicos, el resolver situaciones, el uno contra uno, también aspectos ofensivos y defensivos, el trabajo en equipo. El objetivo siempre va a ser apuntar a que Pichincha siempre esté en los primeros lugares y por ser un poquito ambiciosos, pues siempre obtener los campeonatos. Todos los conocimientos que obtuve yo en el aula me ayudaron para ver mucho más hacia allá el fútbol. Son distintas situaciones de las cuales yo las aprendí en cancha y hoy en día las aplico aquí en Pichincha. Nosotros fuimos una de las primeras promociones en estar acá en el instituto y eso fue pues para nosotros gratificante porque tuvimos buenos maestros en realidad. Siempre estoy agradecido con el instituto y con los maestros que tuve en ese tiempo. Las materias o las asignaturas de anatomía y lo que es preparación física, excelentes maestros. Técnica y táctica marcó muchísimo, me enseñó muchísimo y obviamente yo sigo aprendiendo, me actualizo, sigo leyendo, estando igual en cursos y en otros temas que me ayudan para ir expandiendo más mi panorama. Más que importante es necesario que el director técnico hoy por hoy ya no sea empírico, sino sea científico. Nosotros nos obligaron siempre en cada materia a ser investigadores, a ser innovadores y pues de eso hemos tomado mucho más experiencia y gracias a Dios, gracias al trabajo que se hizo también cuando estudiante, pues hemos ido ya cambiando el estereotipo del entrenador. Quienes imparten clases en lo que es el instituto dan justamente esas herramientas a todos los estudiantes o a quienes pasamos por esas aulas para poder justamente aplicarlas de acuerdo a las categorías a las que nosotros nos vayamos desenvolviendo. Hola muchachos, a todos los que puedan inscribirse en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues recomendable que lo hagan, recuerden que es una carrera bonita a quienes disfrutamos del fútbol y van a aprender mucho, se van a especializar y van a eliminar el empirismo. Bienvenidos al Instituto de la Casa de la Selección. Invito a todas y a todas a ser parte de la familia ISTFQ en las carreras de Administración Deportiva y Dirección Técnica. Tu pasión, tu profesión.